¿Has tenido otra experiencia así de cambiante como un embarazo en tu vida? ¿Algún otro tipo de experiencia que haya dicho? No mames, después de esta experiencia fue un antes, un después para mí. Híjole. Nada, güey. La neta. Nada como los embarazos. O sea, nada como el convertirte en madre así, güey. O sea, porque todo, obviamente, cada disco que haces, cada, sin duda en mi carrera he tenido como varias cosas que digo como, ah, esto, en este momento, ¿no? Fue un antes y un después, ¿no? O sea, mi experiencia de irme a Estados Unidos, tocar allá, y luego volver, o sea, sí me hizo un artista muy diferente a lo que era antes, a cómo soy ahora, ¿no? O sea, mi manera de trabajar cambió completamente. Y eso, mi relación también con el trabajo y cómo percibía yo, mi trabajo y todo, o sea, sí cambió radicalmente, ¿no? A partir de algo así. Pero, personalmente, o sea, sí siento que he sido mucho la misma persona. Y me cuesta trabajo ahorita también como acordarme, o sea, hoy también lo venía pensando en el avión, o sea, no me acuerdo, güey, cómo era antes, ¿no? O sea, como que... ¿Cómo era antes de qué? Como era antes de tener hijos, güey. O sea, no me acuerdo de mi yo antes de tener hijos. O sea, como que sé porque es algo que he repetido, ¿no? O sea, mucho. O sea, sí sé que antes los niños no me llamaban mucho la atención o que, no sé, ¿no? O sea, como que no le hacía mucha fiesta a los niños. Sí, no se te da naturalmente. Como que no, 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 cero. O sea, no era esa persona que la gente veía y era como, ¡Ah, va a ser una gran madre! O sea, ves, o sea, que como ahí... ¿Veías un bebé y lo cargabas? Cero. O sea, cero, cero. Era como, ¡Ay, sí, chido, ahí hay un bebé! O sea, no... Sí, no, ya la última vez que cargaba un bebé me hicieron un meme, entonces... Y he cambiado un bebé. O sea, yo creo que he cargado un bebé en mi vida. Y no fue una... Bueno, güey, yo nunca había cambiado un pañal para que... O sea, cero. Nunca había agarrado un pañal. O sea, no tenía ni idea de cómo funcionaba esa madre hasta el día que nació mi hija, que tuve que hacerlo. Fue como, ¿Qué voy a hacer con esto, güey? O sea, no tenía ni idea de lo que era ser mamá. O sea, no tenía referentes tampoco a mi alrededor. O sea, no tenía amigas que se habían convertido en mamá como antes que yo. O sea, amigas cercanas, pues, ¿no? O sea, o que estuvieran como... O que me hubiera tocado como vivir esa experiencia tan de cerca. O sea, sí, o sea, era como, neta, algo muy, muy ajeno a mí. Y ahorita, pues, güey, ¿qué te digo? Es mí todos los días, ¿no? Sí, cambió completamente tu... Tanto tu forma de poner tus prioridades como tu estilo de vida, ¿no? Totalmente. Sí, el estilo de vida te cambia así, ¿no? Pero radicalmente. Pero también como persona, güey. O sea, sí siento que como persona, las capacidades que adquieres, lo que pierdes, ¿no? O sea, porque también, digo, todo lo que... O sea, no hay más espacio que el que hay. Sí. O sea, tu cerebro es lo que es, güey. O sea, cambia, ¿no? O sea, como que siento que se trazan nuevos caminos, güey, ¿no? O sea, es como nuevas conexiones. Pero hay algo que pierdes, güey, por supuesto. Exacto, ¿no? O sea, y ya, o sea, y sí dejas de ser muchas cosas, ¿no? Y, güey, sí me pasa, güey. Yo ya no me acuerdo. O sea, ya no me acuerdo qué era yo antes, güey. Antes de tener hijos. O sea, ¿quién era yo, güey? O sea, ya no me acuerdo.